¿Vas, Adrián? Adrián ¡Chicharro! ¡Tuyas, Adrián! ¡Qué la mame, pinche! Que le hubiera metido el chicharro ¡Bien, güey! ¡Vamos, fuerza! Si fallan estos ya, enero ¿Eh? ¡No, no! ¡Vamos, eh! ¡Miren, miren! ¡Muchas confianza, güey! ¡Van, Miriel! ¡Fállala, Juano! ¡Va a fallar! ¡Derecha! ¿Quién va, Freddy? A ver, ¿qué mamá va? ¡Va a pepe! ¡Burro! ¿Quién va? ¡Burro! 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 ¡Burro, calaco! ¡Burro! ¡Una puerta! ¡Una puerta! ¡Una puerta! ¡Una puerta!